Vamos a ver como con alguna discapacidad igualmente puedes hacer un buen tiro. Soy Daniel y te doy la bienvenida al canal, hoy vamos a hacer algo muy interesante con los amigos Marcelo y Germán y nos acompaña Alejandro también. Muchos han preguntado si se puede disparar teniendo alguna discapacidad, si pueden practicar tiro y hemos dicho que sí, pero también te vamos a mostrar cómo y además que sí se puede, sobre todo si tienes alguna discapacidad es muy importante entrenar y eso es lo que te vamos a mostrar ahora con Germán. Ahora sí, como pueden ver arma vacía para mostrarles el ejercicio. También pueden apreciar que tengo una mano dañada y esta mano se la voy a dejar acá atrás como que no la tengo. Lo primero, en este caso el grip lo generamos con el dedo medio y el pulgar, el pulgar en vez de ir acá, lo ponemos más acá arriba y el índice como siempre para la cola al disparador. En el caso de tener que hacer un cambio de cargador, lo tengo que arrodillar, así que si quieres bajar. Cambio de cargador, arma abierta, venimos al piso, ponemos el arma acá. Yo esta mano no la tengo. Agarro cargador, voy a agarrar uno vacío. Pongo cargador, pongo cargador y ahí puedo continuar. En el caso que tenga que ciclar el arma, hago esto. Y ahí ya la puedo ciclar. Ahora después lo van a ver con munición real. Lo apague. Lo apague. Seguí, seguí. Seguí, 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 seguí. Yo te estaba filmando. Van a hacer todo lo mismo, pero con munición para que vean que todo esto es posible y sin problema. ¿Sí? ¿Estamos? Pronto. Ahora vamos a hacer el ejercicio con munición real. Tenemos el arma cerrada, sin munición. Bien, venimos al tuyo, calzamos el arma acá, tomamos cargador, esta mano yo no la voy a usar, ponemos cargador, tomamos el arma y para ciclarla, ahí podemos tirar sin problema. Dale. Ahora vamos a explicar lo mismo que ciclar en la pierna, pero en cualquier superficie. Arma vacía, no va a ser arma cerrada, tuvo una infrusión, no importa, por ejemplo, ya está, en cualquier lugar, en cualquier superficie que puedan, en el caso, se va a trancar la mira, ahora que lo voy a hacer acá para que lo firme de costado bien como opera. No, espera. ¿Estás? Dale. Perfecto. Y no importa que sean de plástico las miras, no se van a... No, se van a... Ponelo ahí, ya sé cómo íbamos a hacerlo, de costadito. Yo tengo cargador, no tengo nada. No, 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 Pedro, tranquilizate. Está grabando. Han visto cómo se puede utilizar una sola mano y la técnica que ha usado Germán. Es lo que se usa en combate, es lo que se usa en entrenamientos especiales y es lo que se usa cuando uno tiene algunos inconvenientes. Pero también te vamos a mostrar algo que puede ser un poco más sensible y que otros amigos han preguntado. Daniel, tengo algún problema de motricidad y me han dicho que no puedo practicar tiros. Te vamos a mostrar que sí se puede entrenar, que sí se puede divertir y que también te puede servir para la defensa. En este caso, nuestro modelo va a ser el amigo Alejandro. Así que te dejamos con él y vamos a ver qué pasa cuando, en algún momento incómodo, alguien intenta sorprender a una persona que aparenta cierta dificultad. ¿La ponen segura o no? Están en segura. ¿Pero pusiste bala o algo? Va a ser en seco primero para que vean cómo es. Seca la manito, estás haciendo otra cosa. ¿Listo? Ponle la mano donde tiene que estar y iré tranquilito ahí. Para mí es mejor que pase algo y vos vayas a buscar, saque. Ahí va. Bueno, yo digo, amenaza al frente. O haces todo, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? ¡Pam! ¡Amenaza a las 12! Y ahora de verdad. Pero ahora, de verdad, vamos a hacerla complicada. Tienes que ciclar y tirar. ¿No lo dejes? Sí, ciclas y tiras. ¿Está? O sea que ciclas, presentas y tiras. Estás sin munición en la cámara, sin seguro. Sí, sí. Corro, corredera, cargo y tiras. Vamos. Vamos a hacer la prueba. Pasa, vale y tirá. Va a ser la prueba. Igual que la filmen y la que salga mejor es la que ponen. Estás despues. ¿Estás despues? Amo. ¿Amenaza a las 12? Está. Toma. Pará. Buena, Alejandro. El nervio se vio. Si lo hace un poquito más de personaje. ¡Qué invalido! ¡No! ¿Querés un profesional? Vos querés que entre personajes, yo también personaje ¿Vos le estás pidiendo un inválido? ¿Qué más querés que hago? ¿Estás ahí tiró? No pongas la mano acá Ponga la mano acá atrás Está Vale ¿Con ganas? Un profesional ¡Vam! ¿Con ganas? No No le acompañes ¿Con ganas? ¡Vam! ¡Quinajo! Sin miedo, es de Pedro Sin miedo Dale Pedro ¡Pedrito, volvés! ¡Pedrito! Esa parte de con ganas Panela Sí, eso va ¡La ganas a las doce! Vamos a hacer La tengo que hacer para rápido Sí Vamos a poner un suplente La costumbre La costumbre para ciclar En lo posible No es hacer así No es hacer así ¿Por qué? Porque si no tenés el pulgar Aquí no vas a poder Claro Acá El pulgar son el abuso A presionar con el resto de la mano Estamos filmando ¿Te puedo abrir? ¿Visto? Sí ¡Buenas a las doce! ¿Y yo cómo es? ¿Te demoraste a sacar el buzo? ¡Ehhh! ¡Ah, bueno! ¡Para! Estirás así quedó el martillo montado ¡Para, para, para! Estirás bien el buzo O sea, haces esto Sí, en cámara lenta ¿Querés que yo lo haga despacito después para que vea? Lo vamos a hacer Ahora poneme algo acá Bueno, ya que me lo pedís así ¿Cuándo hay hielo? Cuando quiera, David Muy bien por tu verte Está filmado Cuando quiera Buenos rastrantes ¿Cómo que no? Más o menos algo así es lo que deberían hacer Y se puede, y se puede tirar y se puede divertir Está vacío ¿Querés lo vayó? Ah, mirá No, 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 no Bueno, y ahora vamos a ver Televisión real con un profesional No es para infundirte ¿Presión? Se lo va un poquito Se lo merece Yo estoy Te voy a hacer despacio Para que vean como es toda la mecánica del ejercicio ¿Alguien que me grite amenaza? Ahí voy Se me nota que estoy bien cómodo sentado, ¿no? Sí Esa es la idea ¿Estamos listos? Listo ¡Amenaza a las 12! Lo voy a hacer bien despacito ahora Lo voy a hacer bien despacito ahora Me dicen Amenaza a las 12 Vamos Tomo la pistola Levanto Y acá mismo ya ciclo corredera Y al salir disparo ¿Por qué? Porque gano tiempo En vez de presentar acá Como tengo la amenaza cerca Y no tengo posibilidad de movilidad Cualquier cosa ya vengo acá y sigo Pero me ahorré El primer movimiento ya lo hice Clarísimo Pero también hacer Pero perdés En esto perdés Medio segundo Y la idea es que el primer disparo por lo menos frena el La idea es Que cuando ya tienes Pará, pará Pará, apretá de vuelta La idea es que cuando ya tienes el entrenamiento necesario Porque vuelvo a insistir Esto no es para que te defiendas O para que veas que se puede frenar Sino para que veas Que cualquier persona Con alguna discapacidad Sino para que veas que cualquier persona Con alguna discapacidad No te rías Es por mi porque Recién me ahogué hablando No, le arrancá de vuelta La abeja También estamos filmando En el campo de emergencia Porque cuando tiramos Nuestro ropero se llenó de abejas Bueno, volvemos al tema importante Estás acá Estás entrenando Soy una persona que te gusta tirar Y que te habían dicho Que porque tenías problemas motrices No podías hacerlo Eso es un disparate espectacular Se puede entrenar Se puede divertir Siempre y cuando tengas Alguien que te ayude Y te acompañe Y después de tanto entrenar Puedes lograr cosas Como la que estamos hablando Germán Sacar y parar Si necesario Defenderte eficientemente Salir Cargar Disparar Y en el caso de Seguir Controlando la amenaza Eso ha sido El video de hoy Vamos a mostrarte Próximo Como utilizar Un arma un poco mas potente Vamos a manejar Vamos a utilizar La escopeta Así que te espero La semana que viene No 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 ¡Gracias!